¿Qué es la participación de nadadores de aquí de Sport en lo que fue el cruce del lago Rumipal? Bueno, buenas tardes. Sí, como bien mencionás, el fin de pasado de 12 y 13 se estuvo corriendo lo que es el cruce del lago Rumipal y el circuito en la provincia de Córdoba. Y bueno, nadadores celestes que entrenan acá en la Pile Climatizada fueron a representar el club. Para describir un poco lo que son las aguas abiertas, así se dice, así se menciona un poco el recorrido, lo que tuvieron que realizar los nadadores. Bien, los nadadores hacen un circuito, primero que es de vueltas, digamos, sumando una cantidad de metros, y después el cruce tradicional, que es un cruce al cejo de unos 1300, 1400 metros. Bueno, los chicos que fueron de acá del Sport, de una franja etaria desde los 9 años hasta los 45 aproximadamente, hubo gente que lo hizo por primera vez, y gente que lo repitió por tercera vez, y también alumnos, como el caso de Joaquín Almaso, que lo hizo por segunda vez, y bueno, obtuvo un segundo puesto en su clasificación. Bien, a eso también queríamos ir un poco. En total, ¿cuántos nadadores fueron de Sport? Bien, de Sport fueron 6 nadadores, todos estuvieron ranqueados dentro de los primeros 20 en la categoría, había alrededor de 1200, 1300 participantes, y bueno, en lo que fue en la general, Franco Santorum, también otro nadador celeste, obtuvo el puesto 18, que dentro de su categoría, en una categoría fuerte, federado, es una muy buena posición, y bueno, Joaquina, que anteriormente te mencionaba, que en su categoría quedó segunda. Bien, lo que tiene que ver un poco con la preparación de los nadadores, quizás algo, algunos mencionaron, ¿no?, que fueron por primera vez saliendo de lo que es la pileta climatizada, ¿cómo ha sido?, ¿hay algunos cambios o diferencias respecto a lo que es el entrenamiento normal que llevan aquí en el natatorio? Sí, bueno, en cuanto al entrenamiento, difiere, difiere bastante en las distintas épocas del año, también estuvimos haciendo entrenamientos al aire libre, que es en la pila del Sport de verano, porque estamos trabajando dentro de la climatizada con una pileta de temperatura a 28, 29 grados, y en los torneos de aguas abiertas la temperatura es mucho menor, 12 grados, 10 grados, depende del día. Entonces, bueno, eso fue uno de los factores y dentro de la planificación que tuvimos en cuenta para trabajar en aguas más frías. Y la preparación es durante el año, si bien esto es casi cerrando el año, los torneos de aguas abiertas, el adulto o el alumno que viene con ese objetivo se empieza a trabajar desde el principio de año, la pérdida de los temores, las correcciones de las técnicas, algún tipo de respiración, acorde para orientarse dentro de un agua abierta, bueno, y todo lo que difiere del entrenamiento, todo lo que es fuerza, resistencia y engloba todo. Bien, Martín, muchas gracias. No, gracias a vos.